So, seguimos con la tercera reacción y ahora tengo que reportarme con el combo de Venezuela. Viste, ya viajamos a PR. Nos fuimos para el combo de Argentina con la de Replica. Ahora estamos en Venezuela porque tenemos lo nuevo de Big Soto. Esto se llama Bailando. Usualmente me activo con las reacciones de Big Soto, pero el network de Rimas Entertainment siempre nos da un fuletazo. So, tú que estás viendo el replay, no sé cuánto pueda durar esta reacción activa en el canal. So, no olvides reportarte con el like. Tenemos el chat ahí encendido, ready para dar la opinión del tema. So, vamos a ver qué es lo que es con Bailando. Una pausita ahí, Big Soto. Otro de esos artistas que ha estado metiendo mano. Me gustó el EP que se tiró, el disco que se tiró con Neutro Shorty, Apocalipsis. Si no la has escuchado, ve, te apoya esa vuelta. Un par de entrevistas donde él le dice que él trató de hacer quizás estos estilos así al principio y no se la estaban dando hasta que él no empezó a palabriarle, ¿verdad? En el trap que se le daba a esa oportunidad de poder palabriarle en unas pistas un poco más comerciales, aunque fueran trap. Pero el chamaco le meto. Déjenme saber, Corillo, si podía escuchar este tema. ¿Qué les pareció? A mí vamos a ver qué es lo que es un reggaetoncito. No sé quién produció la pista. Es solo una cosa que fallan los artistas. No pueden leerle el nombre ahí a veces de quién produce la pista. Pero la pista me gustó. Tiene un flow así medio reggae, lento. Todo el lado de la vida, la exquisita y la negativa. Lo que empieza a terminar, quiero saber si estás comprometida esta noche. Yo no te conozco, tú no me conoces. Y yo sé... Todo bien, Taido. Saludos, Carlos Velázquez. Saludos desde Cali, Colombia. Ramiro, saludos. Vic Soto. Carjaqueo. ¿Cómo va a ser, Juan? ¿A quién le carjaqueo esta vuelta? Minuto. Carjaqueo. Espérate, no me spoileé la vuelta. No hemos llegado ahí. Y yo sé... Que quizás me está dominando la nota. Pero bien sabes... Que te pones loca cuando te toco en tu cara se nota. Nada, papi. Vic Soto prendiendo la moña encendida ahí. No está tan bueno, dice el clima de Ako García. Hasta ahora va bien. Es un tema más mellow. Es un tema más mellow. Me gusta la variedad que da Vic Soto. Si te escuchaste ese disco que él hizo con Neutro Chori, ahí tenían de todo. Tenían temas hype. Tenían temas que eran más frondeo. Tenían cosas un poquito más comerciales. Cuando en tu cara se nota. Que soy abajo y obvía. Cuando te pegabas a mí poco a poco. Tú tan loca y yo tan loco. Y yo la conocí bailando. Una escena como Roa Alejandro. Only Anno. Eso es bueno, Roque. Porque yo por lo menos lo conocí por el palabreo. Y el hecho de que estamos viendo esta evolución. Y no es evolución porque como él mismo dijo. Él estaba tratando estos estilos. Lo que pasa era que la gente no se la daba. Ahora los está retomando. Porque esto es lo que la gente está consumiendo ahora. No es que reggaetón está de vuelta. Porque nunca se fue para ningún lado. Pero ahora están aceptando reggaetón de todos lados. Vamos a aguantarlo ahí. Que me salta el doble copyright ahora mismo. Me salta dos copyright ahora mismo. Es más. ¿Tú te aseguro, Bisoto, que no te saltó el copyright de J Balvin y Anitta ahí? A mí me gusta cuando va a Dan Town. A mí me gusta que se quede aficiado. Ey, ese temita no es por nada. Yo no consumo mucha música de Anitta. Pero para mí eso es lo más duro que ella ha tirado. J Balvin también en ese tema la rompió. Y aquí le saltó el copyright al charladán de Bisoto. El ambiente me ha ensuciado. Me facilita hasta el work. Y tú pareces cerca de una puerta de revista. Ya, qué cabrón. Se aburre la nota cuando estás con la ropa. No me imagino cuando te desvista. Está bien, el chomaquito le metió bien. El tema está comercial. Ahora, eso ahí entiendo la referencia. Y lo digo en tripeo, corillo. No lo tome en serio. Como que estoy diciendo, ah, diablo, se copió. Sí, carjaqueó un chispito. Pero no lo cogió completo. Eso es más como una influencia. No es carjaqueo. Hasta eso de yo la conocí bailando. Esa frase también yo la he escuchado en otra vez. Yo la conocí bailando. ¿Quién era que decía esa vuelta? No me recuerdo. Charlatán, te lo dije. No, no, loco. Le saltó el copyright ahí de Anita. Opinión del tema y videoclip bailando de Big Soto. Diez siendo lo más cabrón. Uno siendo una mierda. Este tema yo le puedo dar un ocho. Yo le puedo dar un ocho. A pesar que le puede saltar el copyright ese de Anita. Yo le doy un ocho. Me gustó. Es un tema chill. Se puede poner en un party tranquilo. O con una gatita jangueando. Este mito está bien. Dice Don Omar. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. Ey, rapping flow. ¿Puede seguir? Que de ahí es que escuché esa frase. Si yo la conocí bailando. Sí. De ahí, de ahí. Cuéntale. Ve, el chat también se abalguito. Cuando a mí no se me vienen a la mente los nombres, el chat se acuerda. Yo diría que un ocho es bastante justo. DK Besa le da un nueve. Mr. Dark le da un seis. Snyder le da un siete. Pedro Figueroa le da un siete. The King Furious le da un dos. Bien sólido en verdad. Yo le doy un ocho. Yo le doy un ocho. Creo que un ocho está justo para ese tema. Tailón, el coro es de Swisher, de Swisher, de Daddy Yankee. Es igual un nueve. Dice Brian, el beat me gusta. Si no sé quién produció el tema. Pero la pista está buena. La pista está buena. No olvides reportarte ahí en los comentarios y dejarnos saber qué te pareció bailando. ¿Estás de acuerdo con ese ocho? ¿Tú le hubieras dado más? ¿Le hubieras dado menos? Déjanos saberlo ahí en los comentarios. Y yo sigo aquí cargoleando con el combo a la campana. En el en directo más duro del género urbano. Ya ven.